Como solo de algún lado Me adivino a algún lado Que soy como un día tan mal conmigo Adiós, adiós La provincia hermana Mirabal Tiene que ser la provincia con más charcos azules De toda la República Dominicana Y por eso estamos aquí En la confluencia de Río Partido Un río de aproximadamente 12 kilómetros Que es una joya de todo el Caribe Recuerda suscribirte a nuestro canal Darnos like, activar las notificaciones Pero sobre todo recomendarnos con tus amistades Esto va a ser un episodio inolvidable de Andariego Estamos en el paraíso ¿Cómo va? Nítido Tú sabes que hay un dato curioso de este río Este río nace en una de las partes más importantes De la República Dominicana En una reserva científica que se llama Reserva Científica de la Salcedoa En el corazón de la cordillera septentrional Entre la provincia de Espaillat Y la provincia hermana Mirabal Y esta reserva científica Hoy el dato Lleva su nombre en honor a una planta Que solamente existe aquí Que se llama Salcedoa Mirabalium Que lleva su nombre la planta En honor a las hermanas Mirabal O sea que estamos en un río Que nace en una reserva científica Que lleva su nombre en honor a una planta Que lleva su nombre en honor a las hermanas Mirabal Y es muy importante Porque la visitan personas Tanto desde hermanas Mirabal Como de la provincia de Espaillat Que beneficia a todas las comunidades locales Esto es una maravilla Camina, vamos a seguir Que estamos llegando Mi nombre es Miguel González Del clúster turístico de la provincia Hermanas Mirabal Y de guías ecoturistas de Hermanas Mirabal Estamos en la confluencia de Río Partido En los últimos años Río Partido Ha ido evolucionando En cuanto a consolidarse Como un destino ecoturístico muy sólido Recibe muchos visitantes Todavía hay muchos retos Pero para la provincia de Hermanas Mirabal Ha sido un gran paso hacia adelante Porque la provincia se ha concentrado En el turismo histórico cultural Y luego la apertura de Río Partido Entonces ya nos hemos consolidado también Como una provincia fuerte En cuanto a destino de turismo de montaña De turismo, de ecoturismo, turismo ecológico Aquí en la confluencia La gente puede disfrutar De dos ríos Tanto el Río Partido Como el Río Jomao Una hilera de charcos preciosísimos Bien bueno para hacerse Excelente fotografía Charcos de agua turquesa De agua tono esmeralda También aquí tenemos restaurante Con buena gastronomía Y un sendero de ribera hermoso Sendero de ribera y sendero de montaña También tenemos signos en la zona De modo que la gente que le gusta La adrenalina, la naturaleza En su estado más puro La belleza De fotos impresionantes Pues tienes aquí En Río Partido Confluencia El lugar ideal Invitamos a todos A vivir la experiencia Hermanas Mirabal Vengan a conocer Esta hermosa provincia En su parte histórica, cultural Y también su parte ecoturística Hay mucho que conocer Hay mucho que descubrir Y hay mucho que disfrutar Aquí en la flor de la patria Hermanas Mirabal Y llegamos a la parte más conocida De Río Partido A la confluencia La confluencia del río Ojamão Y el río Partido Dos de los ríos más azules De República Dominicana En este charco Los locales Le llaman La Baila Su color Se debe a los minerales Que se van depositando En el fondo Los materiales del fondo Son claros Casi blancos Y eso hace que Usualmente en días soleados Este río se vea Azul turquesa Incluso A veces Hasta azul Esto es uno De los balnearios Más hermosos De toda La República Dominicana Y yo diría Que está del cariño La mano va a la chepuzón A ti y a mí Va para el agua Ven camina Dame sentarme aquí Un chin para que hablemos Esta zona Esta zona es bellísima Esta zona aquí De Río Partido Es impresionante Hay pocos lugares En el mundo Donde no se puede encontrar Maravillas como es Señores Yo siempre se lo digo Este es el mejor país Del mundo Aquí tenemos de todo Y si lo dudan Salgan Salgan a recorrer República Dominicana Si quieren venir A Río Partido Nosotros hicimos Un recorrido Un poquito más largo Porque fuimos A las cascadas Amuralladas Que hay dos En los senderos Muy interesantes Que se pueden comunicar Con José Que José lo llevaría De mil amores Y son lugares Muy especiales Para los locales Pero también Para el ecoturismo Porque no aparecen Cascadas tan altas Con ríos tan azules Usualmente En ninguna parte del mundo Eso solamente se ve aquí En esta zona Hoy es miércoles El río está Solo para nosotros Nosotros estamos disfrutando De uno de los balnearios Más hermosos En la República Dominicana Y muchas veces Uno de los más concurridos Porque en una temporada Mucha gente viene aquí A Río Partido Y hoy lo tenemos Solo para nosotros Además de que Viniendo un día de semana También se alivia Un poquito la presión En los atractivos naturales Porque estamos Ayudando a que A que no haya tanta gente En el fin de semana Y que haya Haya sustento Para las familias De la comunidad Todos los días de la semana Ahora sí Vamos para el agua De nuevo Vamos para el agua De nuevo La provincia hermana Mirabal Fue creada en 1952 Bajo el nombre De provincia Salcedo En honor Al héroe de la independencia Francisco Antonio Salcedo Uno de los primeros Trinitarios Del interior del país Y que lideró Importantes batallas De la época Pero para el 2007 Cambia su nombre A provincia hermanas Mirabal Porque aquí nacieron Nuestras mártires Nuestras heroínas De la dictadura de Trujillo Las hermanas Mirabal Y solamente Permanece con el nombre De Salcedo El municipio Cabecera Y luego toda la provincia Hermana Mirabal Y por eso estamos aquí Porque es una tierra No solamente de importantes Recursos naturales Sino también de mucha historia De gente brava De gente que cree En la independencia Y en la libertad Y ahora viendo Lo que más me gusta Porque aquí en Salcedo En la calle Colón Número 100 Hay un clavo Como decimos nosotros Los dominicanos Un lugar que vale la pena Venir de Santo Domingo Solamente a comer aquí Se llama Abuelitos Restaurante Y aquí Y vamos a comer Tú y yo Tú tienes hambre Mi nombre es Eury Reyes Soy propietario De Abuelitos Restaurante Aquí en Salcedo Provincia hermana Mirabal Cuando surgimos Con este negocio Automáticamente Tengo el apoyo De mi madre Y de mi esposa Mi suegro Fue la última gotita Del agua Que me dio la oportunidad O me abrió los ojos Me hubiera dicho En decirme Sí, vamos a hacerlo Aquí en este restaurante Tú puedes conseguir Diferente tipo de platos Nos manejamos Desde las 11 de la mañana Con el típico almuerzo Y manejamos Una carta amplia No te digo Que tengamos Un menú Muy exquisito Como muchos lugares Pero todo lo que hacemos Lo hacemos con calidad Y con criterio Manejamos desde chivo Churrasco Filetas de celo De red Chuletas Cosas así Somos el único restaurante En la provincia O el único lugar En la provincia Que tenemos cargador De vehículo eléctrico También estamos trabajando La idea De convertir a Abuelito Como el lobby De la provincia Hermana Mirabal El cual Desde que tú llegas A la provincia Hermana Mirabal Llegaste Tú necesitas Tanto hospedaje Como guía turístico Guía Un city tour Todo lo que tú necesitas Puedes venir a buscarlo Aquí a Abuelito Los invito a conocer La provincia Hermana Mirabal Somos folclor Cultura Gastronomía Somos de todo Ven y conoce a Abuelito El lobby de la provincia Yo le dije a ustedes Que a este lugar Había que venir Hay pocas cosas mejores Que un buen mufongo Tradicional Miren esta decoración Y lo mejor De los mufongos de aquí Que viene con esta salsa De queso Uy Y tú la haces así Mira Aprende No, no, no Yo se lo dije Vale la pena Venir de Santo Domingo O de Santiago Solamente a cenar O almorzar aquí Y de noche El ambiente se pone buenísimo Ahí arriba En el parque central de Salcedo El parque Duarte Sobresale La parroquia San Juan Evangelista Un monumento histórico Porque su construcción Inició en el siglo XVIII Y terminó en el siglo XIX Está adornada Con hermosos vitrales De personalidades Y de eventos religiosos Esto aquí señores Es una pequeña noción De la cultura religiosa De Salcedo De República Dominicana Y de todo el Caribe Y ahora que estamos cerca Te voy a enseñar el hotel De donde nos estamos quedando Camino Y esta es mi habitación Miren Tengo mi propio balcón Y justo al frente Hay un parquecito lindísimo Esta zona es muy tranquila Está cerca de la fortaleza O sea que Y Salcedo en general Es una provincia bastante segura Que no hay ningún problema Te puede parquear en la calle Sin ningún inconveniente Tenemos Nuestra nevera Un comedorcito Para tu comer Y una cocina equipada De todo Y esta es la habitación La habitación Tiene una cama queen Tiene un sofá cama Incluso por si Por si lo necesita Por si son tres Tiene su televisión Aquí hay wifi Hay abanico Hay aire El hotel es bastante céntrico Y tiene 17 habitaciones ¿Qué te digo con esto? Que si tú quieres venir a conocer Salcedo Debes de reservar con tiempo Porque este es el hotel ideal Para quedar céntrico Y como Salcedo ofrece una buena vida noctuna Hay bares, restaurantes, discotecas Tú debes de estar en un hotel Que esté bastante bien ubicado Y este es el lugar ideal Los precios van de los $2,300 pesos en adelante Un hotel cómodo Limpio En buena ubicación Para mí La mejor opción aquí en Salcedo La provincia hermana Mirabal Pertenecía al casicasgo de Maguá Y por eso estamos aquí En esta casa que tiene más de 100 años Una casa típica dominicana Donde se está desarrollando El último proyecto turístico de la provincia El Museo Taíno Maguá Donde vamos a aprender muchísimo Sobre la historia taína Sobre todo en esta zona Camina Bienvenido al Museo Maguá Una expresión de la cultura taína Esta casa fue construida en el 1930 Y fue restaurada por los internos De la reforma cacelerada Juana Núñez Toda la investigación se hizo Con los estudiantes de liceo científico Aquí puede ver lo que es el proceso migratorio En que llegaron otros aborígenes a nuestra isla Y quedaron en canoa Hecha de un solo tronco Con la técnica de manejo del fuego Hecha de un árbol que se llama ceiba Y aquí puede ver un mapa migratorio Donde están los tres grupos De los cuales el dominicano tiene descendencia Primer grupo 6.000 a 5.000 De procedencia maya Aborígenes que trajeron el maíz Que trajeron el ajitití Y que trajeron el cacao Segundo grupo migratorio 4.000 a 3.000 De poblaciones arahuacos Aborígenes que trajeron La yuca amarga Que con la cual se hace el cazabe Que todavía consumimos en la isla Primer pan de América que fue exportado Y también trajeron el algodón Tercer grupo migratorio Aborígenes que vinieron Por las islas menores Y eran los que utilizaban arcos y flechas Y fueron llamados caribes o ciguayos Bueno aquí podemos ver Lo que son los cacicajos de Quisqueya La palabra Quisqueya Significa madre de toda la tierra Solamente hablemos de Maguá Porque el cacicajo va Desde la vega hasta Samaná Antropológicamente Uno de los cacicajos más diversos Por tener dialectos diferentes A los demás Nuestro último cacique Se llamó Guarionex Aquí en la península de Samaná Fue el primer lugar Donde los españoles Y los aborígenes Tuvieron un enfrentamiento Entre ciguayo Macorix o Macorix Y fue donde un aborigen Sintió lo que era una espada Pero también un español Sintió lo que era un macaná Y un jaquimazo Aquí puedes ver En esta sala museográfica Lo que es la barbacoa Que era la forma De cómo nuestros aborígenes Asaban las carnes Puedes ver los animales Que consumían Aquí puedes ver Jicotea, caray, jaiba Camarón, macabí Y tiburón ¿Qué barbacoa? Yo veo los americanos Muy felices Diciendo No, barbecue, barbecue ¿Qué creen que son? Bueno, la palabra barbacoa Es de nosotros Pero nosotros se la hemos prestado A los americanos Tal cual como nos prestaron Ok Todos estos bienes culturales Que tú estás viendo Fueron encontrados aquí mismo Donde está el museo Es decir que esto es Un asentamiento aborigen El cual todavía no está excavado Pero sí en proceso De excavación Porque con el Instituto Antropológico Antillano Estamos realizando Con estudiantes de la diáspora Que vienen de Estados Unidos Con estudiantes del liceo científico Lo que es el campamento arqueológico Una casa histórica Y una casa que tiene más de 100 años Obviamente típica dominicana Construida en un asentamiento taíno Yo creo que Esta historia va profunda Sí, es el primer museo Hecho bajo el concepto comunitario Por eso el museo más guapo Hecho con estudiantes Con internos Y con todo aquel Que tuvo interés En lo que es nuestra herencia Viva de los aborígenes Puso su granito de arena Esta sala museográfica Esta es relacionada A las que son las armas Utilizadas por nuestros aborígenes Aquí puedes ver Lo que son hechas petaloides Son originales Lo único que está montada Bajo la misma técnica Utilizada por nuestros aborígenes Las petaloides Y escúchame, las petaloides son las que eran de piedra Sí, todas fueron de piedras Las hachas son todas de piedras ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la forma de un pétalo Hay unas hachas mariposoides Porque tienen forma de mariposa Pero las hachas petaloides Tienen la forma de un pétalo De un pétalo Aquí tú puedes ver Cómo ellos la montaban Y todo eso Eso es lo que nosotros le llamamos Arqueología experimental Aquí puedes ver Lo que es la figura antropomorfa de los gemelos Esta es la pieza emblemática del museo Es la figura somorfa de los gemelos Esta pieza representa Lo que es la dualidad Y el balance de la concesión taína Lo que ellos le llamaban El aguaitiao Que es hacer del otro Lo de uno mismo Por eso escuchamos la palabra En nuestro jabón Aguaita, aguaita, mira Porque aguaita es mira Pero nosotros Como utilizamos el pleonasmo Decimos aguaita, mira Esa figura Es lo que representa El yin y el yang Como quien dice Es una figura somorfa de los gemelos Wow, pero tú sabes Que yo nunca había visto eso en mi vida Ni siquiera había escuchado de eso Sí, todas fueron encontradas aquí Todos los bienes culturales Que tú estás viendo Y este es el logo del museo Estamos hablando De la historia taína Hasta la historia moderna Esto aquí La provincia del Mar Mirabal De verdad Que debe de ser una referencia En todo el Caribe En turismo sostenible Que incluya A todos los dominicanos Recuerda siempre Suscribirte a nuestro canal Darnos like Activar las notificaciones Pero sobre todo Recomendarnos Con tus amistades Esto fue un episodio más De Andariego Nos vemos en el camino